Primer bloque del programa de hoy y comenzamos desde el Niwil, la segunda parte de esta travesía. El Niwil, la segunda parte de esta travesía. El Niwil, la segunda parte de esta travesía. Dos días realmente para disfrutar del vehículo y si el tiempo nos acompaña vamos a ver unas dunas bastante importantes donde ya varias veces pasó el Dakar. Hay mucha gente que no las conoce. Así que espero que les gusten las imágenes y ya en un ratito estamos desinflando las gomas para poder entrar en los medas. El Niwil, la segunda parte de esta travesía. 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 ¿Cómo recabó la mañana, Alfredo? Bueno, una mañana atípica para acá las dunas del Nihüil, con mucha niebla, pero le va a dar un toque diferente a lo que estamos acostumbrados. Yo creo que vamos a pasar un día muy movidito, la arena va a estar picante como siempre, y entre amigos, con gente nueva que se sumó al grupo, y bueno, tratando de divertirnos todos. Buen día, ¿qué andan haciendo? Acá estamos, felices, empezando nuestro primer día. Bajando cubiertas para empezar, y como siempre, hermoso, entre amigos, disfrutando del día, a pesar de que está horrible, está buenísimo. ¿Y cuánto vas a dejar las cubiertas? Según el instructor, en 18. 20, dijo. 20, vamos a bajar en 20 y 18. ¿Qué se le casó a Beto? Vamos a hacerle caso a Beto. Estamos en el puesto de Doña Chela, bajando las cubiertas, ya entrando en los medas. ¡Gracias! 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 ¿Cómo hanán? Pero Perfecto. Pasando lo lindo. Intentando la subidita esta. Vamos a ver si es esta. ¿Ested la logramos esta? Y derechito ahí. Vamos. Un derechito ahí, por el guayón grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos está sacando el sol, vamos a divertirnos por este lugar y ya después sí, vamos a avanzar por la parte oeste para salir al Nihui. Gracias por ver el video. 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 Último bloque del programa de Raíd 4x4. Y te seguimos mostrando estos parajes de la provincia de Mendoza. 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 El día está nublado, pero la verdad que entre amigos la estamos pasando muy bien. Estamos ahora peleando con un médano, pero estamos subiendo todos. Gracias a Dios. Así que bueno, muy lindo, muy lindo. Mendoza. 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 Con el chico que está atrás, también con piloto, tenemos acá atrás. La camioneta, los médanos. Muy bueno, muy bueno. Así que espero que siga así, ¿no? Nos vemos. Chao. Estamos llegando al final del primer día. Pensamos que el tiempo nos iba a traicionar y al final dejó de llover, está perfecto. Nos estamos divirtiendo un montón ya que encontramos cuatro o cinco subidas que realmente nos costaron a todos. Porque había una inclinación bastante importante y la camioneta, por supuesto, tiende a irse hacia el lado de la pendiente. Pero despacito fuimos subiendo y bueno, ya ahora vamos a empezar el retome como para volver al puesto de sol. No te pierdas la próxima semana la última parte de esta travesía organizada por 4x4 Sin Límite desde la provincia de Mendoza, República Argentina. Gracias por ver el video.